Y estamos de regreso con Ojo en Familia y me acompaña Alex Cornejo, él es chef y embajador internacional del concurso de Paella Valenciana del Perú y con él vamos a hablar sobre este evento y que está en una primera semifinal en nuestro país. Gracias Silvia, gracias por la invitación. Gracias a ti y no es la primera vez, esta es la edición número 58 de este festival, ¿verdad? Así es, es el concurso, este concurso es el más importante y relevante en España. Bueno, la paella es el plato creo que típico de allá. Sí, sí, es el plato bandera y es uno de los platos, de los 10 platos globales que existen en el mundo. ¿Qué significa? Los más importantes, los más reconocidos, los más sabrosos también, ¿no? No saben qué aroma se está sintiendo en este momento, la verdad. ¿Esto cuándo lo has preparado? ¿Hoy día muy temprano? ¿Cuánto te ha tardado? Hace unos 50 minutos ha sido preparada. Se mantiene caliente aún, ¿no? Y obviamente ya está pronto para hacerlo degustar. ¿Y qué tan consumida es la paella en nuestro país? Hay una importante colonia de españoles también en el Perú. Mira, en el Perú somos amantes del arroz. Es verdad, sí. Y amantes del arroz en todas sus formas y una de las formas es la paella. Es por eso que es súper aceptada en el Perú. Es un sabor distinto, diferente y con una preparación también distinta a nuestros arroces. Eso hace que tenga buena acogida. Ahora, visualmente a mí me parece un arroz con mariscos, pero tú me estabas explicando en el corte que es algo parecido, pero en la preparación es diferente. Claro, la presentación podría parecer, quizás por el color, sin embargo la preparación es totalmente distinta. En la preparación de una paella se empieza de cero, se sofríe primero el conejo, empezando por ahí el pollo, tiene aceite de oliva extra virgen, azafrán en hebras, se prepara con agua y el caldo. El caldo se prepara en la misma sartén. Esto hace que todos los sabores se amalgamen y al final es donde ingresa el arroz. Es un arroz especial, es un arroz bomba. Eso te iba a preguntar, o sea, es un arroz que se hace aquí, se cultiva aquí, se trae de España. No, no lo cultivamos aún, ¿no? En algún momento espero que lo hagamos. Porque todavía se importa. Lo tenemos que traer, importado. Pero ya se encuentra en el mercado, digamos, no es muy difícil conseguirlo y hace que le dé un sabor especial a la paella, porque el arroz absorbe una gran cantidad de líquido, en este caso de caldo. Entonces estamos hablando que vamos a tener un arroz sabroso, ¿no? Y cocido por capas, que es una técnica tradicional valenciana. Y siempre en este tipo de fuente, ¿no? Sí. Este tipo de fuente, esta sartén, se llama igual que el plato, se llama paella. Paella. Solo es para hacer la paella. Paella, exactamente. Y la persona que cocina es el paellero o paellera, si fuese una dama, ¿no es cierto? Ya. Háblame de este primer festival, este concurso internacional. ¿Dónde va a ser? ¿Quiénes pueden participar? ¿Hay gente que se puede inscribir? Por supuesto, por supuesto. Mira, este es este... Por primera vez en el Perú y en toda Sudamérica, se va a realizar este concurso. Es la primera semifinal en el Perú del concurso internacional de paella valenciana. Ajá. ¿Qué vamos a escoger acá? Vamos a elegir al paellero más importante del Perú, que cuando gane, que va a ser el 2 de junio en el Parque de la Amistad, a partir de las 12 del día, este ganador lo vamos a llevar a Valencia. ¿A qué? A representar al Perú en el concurso internacional, en la final, en Valencia, donde van a competir los mejores paelleros del mundo, ¿no? Más o menos son unos 25 paelleros españoles, son la mayoría obviamente. Luego va a la gente, va el ganador de Costa Rica, el ganador de México, de Estados Unidos, ¿no? El ganador de Francia, de Australia, del Japón, te imaginas, van de todo el mundo y es la oportunidad para nosotros los peruanos de ir y, por supuesto, pues quedar entre los finalistas, ¿no? ¿Tienen que hacer la receta tradicional o cada uno tiene que ponerle su insumo del país? Ah, bueno, sería espectacular que sea una paella libre, ¿no? Ahí sí no nos gana nadie. Sin embargo, estamos hablando de paella valenciana, que tiene una receta oficial. Ah, ya. Así es. Pero obviamente, la mano del peruano, pues, es única. Y eso ayuda, ¿qué? Aunque los sabores sean mejores. Lo que importa es eso, es la mano, cómo se cocina. Así es. Juan Martín pregunta si se prepara con arroz arborio también. Bueno, si no tenemos arroz bomba y no lo podemos conseguir, arroz bomba es lo que se busca. Así sería una variedad. También se puede usar el arroz arborio, ¿no? O cualquier otro tipo de arroz. Lo importante es manejarlo bien y saber, pues, el punto de líquido y de cocción. ¿Quiénes pueden participar? ¿Todavía hay inscripciones? Todavía se puede inscribir. ¿No se puede estar en dos de julio? Por eso la invitación es para todos los paelleros del Perú, de provincias también, por supuesto. Ya no voy a decir nombres ahorita, pero viene un paellero de equipa. Ahí estamos hablando con un señor de Cusco, que puede venir. Entonces representa a todo el Perú. ¿Dónde son las inscripciones? ¿Quiénes se pueden inscribir? Cualquiera que representa un hotel a un restaurante. Estamos hablando de paelleros profesionales, ¿no es cierto? Usted eso te iba a preguntar. ¿Para que alguien que lo prepare en su casa no tiene que ser representante? Sí, sí. Estamos hablando de una paella hecha por profesionales, ¿no es cierto? Solo profesionales. Así es. Ustedes profesionales, entonces. Correcto. Que trabajen en hoteles, en restaurantes. O en catering. Ah, ya. También son este. Hay muchos acá en el Perú ahora. Y bueno, ya son unas paellas increíbles. ¿Y dónde es la inscripción? ¿A dónde tienen que llamar? La inscripción. ¿A dónde tienen que llamar? ¿A qué página web? Entran a la página web del concurso. ¿Cómo se llama? www.paellasypaellos.com.pe o a través del WhatsApp 9966-00933 o en el Facebook, ¿no? Entran a Paellas y Paellos con e-comercial, van a encontrar ahí toda la información necesaria, las bases del concurso inclusive, ¿no? Y se comunican conmigo y nada, los esperamos para que se inscriban. Y directamente todos al 12 de junio participan. Así es. El resultado del mismo día sale. Por supuesto. ¿Un solo ganador? Un solo ganador va a viajar a España en compañía de quienes, bueno, de los mejores del mundo. Vienen dos chefs profesionales de España para jurado. Y tenemos, bueno, un super chef peruano que también va a ser parte del jurado. Las entradas se venden en teletickets. Ah, ya. Hay entradas hasta de 25 soles. Es decir, aprovecho, invitamos a las damas de casa que les encanta hacer la paella. Van a poder apreciar cómo se hace una paella valenciana en vivo. Ah, ya. Así es. Imagínate. Va a haber paella para todos. Claro, porque es la que nos hace el concurso es de que lo preparen en el momento, ¿no? Sí, todos hacen en el momento la paella y esa leña. Es una experiencia extraordinaria, tanto para los que cocinan como para los que vayan a visitar el Parque de la Amistad este 2 de junio. Ajá. A partir del mediodía. A partir de las 12, entonces, el 2 de junio. Ahora, yo te iba a consultar, va a ser este, ese mismo día el resultado, pero es la edición número 58. ¿Cómo nos ha ido el Perú en ediciones anteriores? Ah, bueno, buena pregunta. ¿Hemos ganado alguna vez? Bueno, hemos quedado sextos a nivel mundial en el año 2016, ¿no? Personalmente me invitaron al 2015, en el 2016 que es un sexto puesto, en el 2017, estuvo la experiencia muy buena y gracias a esta experiencia que hemos tenido allá, hemos podido traer el concurso acá por primera vez. Ah, ¿es la primera vez que se va a desarrollar aquí en Perú? Ah, sí, es la primera semifinal que se hace en toda Sudamérica. Allá. ¿No? Es muy importante, es el concurso donde se elige a la mejor paella del mundo. ¿Pero solo van a participar peruanos en esta, o van a venir de la región también paelleros? De momento, solamente de Perú. Ah, Perú. Así es, por el momento. Y aquí, directo a España, el ganado. Claro, así es. A representar a sus restaurantes, hoteles, su catering. Con todo pagado. Ajá. ¿Y hay que pagar algo para inscribirse o no? ¿La inscripción implica un costo? Hay un fee que es mínimo, que cubre, ¿por qué? Porque nosotros nos encargamos de darle a los participantes absolutamente todo. Los equipos completos que vienen desde España, todos los ingredientes para que todos estén en las mismas condiciones, ¿no? Eso hace que todo sea, pues, totalmente transparente, ¿no? Dos jurados de España, un jurado peruano. Muy bien. Alex, ¿tú vas a estar como jurado o vas a participar en España? No, quisiera estar como jurado, pero no, yo solamente soy organizador. Ay, 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 yo no vas a participar con tu jurado. Pero voy a ser el más feliz de todos porque es como que un sueño hecho realidad, ¿no? Claro, está bien. Entonces, ya saben, todos los cocineros, quienes sean expertos en preparar paellas, participen, ingresen a la página www.paellasypaellos.com o escriban al WhatsApp al número 9966-0093 y o en el fanpage Paellas y Paellos para conocer de la experiencia, participar del concurso y, quién sabe, irse a España y representar. Pero, por supuesto, va a ser una experiencia única. Listo. Gracias, Alex, por estar con nosotros. A ti, Silvia. A ti, Silvia. Un pequeño corte y regreso con más en el programa. No se vayan. Gracias. Gracias.